Hola, buenos días chicas, bueno, lo primero deciros que ya veis lo delgada que hacen, mira la ropa que vendemos en esta tienda y dirás, ¿por qué? pues porque en el otro vídeo que publiqué, no os voy a decir cuál, tenéis que ir a Youtube a ver todos los vídeos salgo desnuda, vamos desnuda, con sujetador, ¿por qué? porque yo grabo y luego voy cortando y me voy cambiando y el trocito ese pues no lo corté, entonces pues ¿qué voy a hacer? ir a borrarlo ahora y todo pues chicas, da igual, los cuerpos que tenemos son los que tenemos y ya está, pero para que veáis, bueno, aparte de que cuando grabo las cámaras hacen más gorda y además acaba, hacía media hora que me había comido ensalada, que me había inflado, ¿para qué? pero vamos, tripón tengo, ¿eh? o sea, así como te lo digo, así que me veis perfectamente del lado aquí puesto y ya veis lo delgada que hace la ropa que vendemos, ¿eh? ¿sí o no? pues hala, empiezo y que os voy a enseñar bañuelos, bañuelos pareos, mirad, qué cosa más bonita, dicho esto, porque es que me lo habéis dicho un montón oye, ¿sabes que sales desnuda? digo, pues sí, bueno, no lo sabía, no lo sabía, pero bueno, queda igual a esta edad ya, que, 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 si no me ha importado cuando era joven, me va a importar ahora mira, mira qué bonitos, ya sabéis que son los que todos los años tenemos, tienen una calidad maravillosa lo puedes llevar, o sea, lo puedes llevar así para la playa, lleva bolitas, ¿eh? estos llevan bolitas, mira lo podéis llevar así, que quedan ideales, los vamos a poner en la web, ¿vale? los puedes llevar así los puedes llevar así, lo puedes llevar así, o lo puedes llevar así, mira oye, que quedan súper chulos, o sea, súper chulos, ¿eh? como tú quieras, todo el año así, y luego llega el verano y dices, oye, pues me lo voy a poner de pareo pues mira qué bien, son preciosos, y valen 12 euros, ¿vale? 12 euros valen los pañuelos 12,99 12,99, mira, los vamos a subir a la página, o sea, veis que luego tenemos el problema de que se agotan bueno, pues la primera que llegue, la primera que lo coge, lo puedes meter también en el bolso os enseñaré más dibujos ahora, espera un poco, que ya sé que te dices, venga, enséñame, enséñame pues ahora te lo enseño, que luego si quieres, pues dices, lo llevas en el bolso y como digo siempre, que os lo digo siempre, llegas a un restaurante que hace un poquito de frío el cine, lo que sea, pues te lo pones así, y queda súper bonito, ya lo ves, a mí me encanta así que tienes un evento, y quieres ir un poco mona, y te pega, pues te lo pones también, vamos que es útil, lo siguiente, fijaros que monada lo voy a dejar así, porque así lo voy a subir, y así los vais a ver en la web, vale venga, que vamos a por otro, 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 y tengo muchas cosas, eh, hoy muchas cosas, otro mira este, este es en tono rosas y verdes lo mismo, me lo voy a poner así, porque luego lo pongo en la fotito y lo vas a ver estupendamente en la foto mira, mira que bonito, vale como ya te he explicado, todas las formas que hay, todas las formas que hay de colocarlo pues ya está, mira, otro oh, y este es monísimo también mira que monada, eh mira que monada que monada, pues me lo voy a poner me he puesto el polencero este de tirantes, porque creo que le va muy bien para casi todos los que os voy a enseñar mira que bonito, otro uole, uole otro bueno, este uno rosa uno rosa rosa y azul, fíjate que bonito bueno, ya sabéis que los vídeos los tenemos todos en YouTube que es donde mejor lo vas a ver en Isabel Pocino Vlogs, vale en YouTube tienes todos los vídeos uno detrás de otro para que los veas mira mira que chulo eh, ha quedado chulo mira pues hala ahí voy, otro ole, ahora se me cae esto ya solo falta ya no se puede salir en braga lo único que me falta que vamos esto es la pena está en YouTube el vídeo, por cierto, eh mira este también que chulo voy de prisa porque como tengo tantos y tantas cosas que enseñarte en este vídeo que, que para qué mira que te van a encantar todo lo que te voy a enseñar no te vayas, eh mira no te vayas porque te va a gustar un montón un montón este vídeo porque salgo cosas preciosas otro ¿está por el derecho? sí, está por el derecho observa, observa, eh qué cosa más mona mira oye mira qué bonito eh es que son muy bonitos para lo que quieras ponerte lo que te lo quieres poner de pareo de pareo mira, este me lo voy a poner con tipo pareo este es con tipo leopardo que sabéis que este año es muy tendencia bueno, yo tendencia o no vamos veo un mogollón de gente con leopardo por la calle claro, es tendencia la gente lo sabe mira mira qué chulo eh también bueno, pues eso muy bonito muy bonito muy bonito otro otro pensabas que no iba a traer este año, eh pero cómo no voy a traer este año si os encantan ahí va me ha costado conseguirlos, eh los traemos de India es que no es nada fácil porque hay muchos pero bonitos, bonitos a mí todos no me gustan así que no es fácil otro me quedan pocos ya, eh me quedan poquitos pero me quedan otras cosas muy chulas que os van a gustar mira otro naranja ole mira naranja me hubiera quedado mejor con un tolencero verde pero no me quedan no me quedan bueno, este color no le va mal a todos estos eh este así 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 puesto muy bueno mira qué bueno es que esto es muy versátil es una unas cosas son súper versátiles no se arrugan son estupendos que tienes que regalar para el día de la madre pues para el día de la madre no pueden ser más ideales a tu madre a tu madre le va a encantar o sea, ya te lo digo pues yo soy madre y a mí me regalan pañuelos y me gustan mucho mira mira qué bonito, eh este qué bonito este me pega es mira qué bonito y a la madre un pañuelo de estos que lo puedo usar para todo tú le dices mira mamá te lo pones para pareo te lo pones en invierno en el cuello y te lo pones así para llevar en el bolso y se lo explicas y feliz tu madre y te cuesta 12,99 que es muy importante eso, eh mira qué bueno venga me quedan dos dos de estos y luego te voy a enseñar otros que son preciosos en verde mire usted mire usted señora en verde ay que me pasa cada cosa de verdad que me pasan cosas es que si os contara todo lo que pasa mira esta este que voy muy loca por la vida este mira qué bonito también, eh plan indio y tal mira ay 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 verde y me queda uno solo de estos ya os voy a enseñar unos pequeñitos que me parecen monísimos mira los pequeñitos ¿cuánto valen? 9,99 9 pequeñitos 9,99 9 pequeñitos digo yo mira que chulo pues eso pues ahora os voy a enseñar estos mira a ver qué color cojo bueno pues voy a coger un chup 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 este el verde mira son estos para regalar una monada una monada y cuestan eh voy a soltar uno para que lo veáis y estos cuestan 9,99 ¿vale? hay muchísimos colores que os voy a enseñar ahora y el pañuelo es así míralo el pañuelo es así así te lo pones así 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 o así espera lo he metido por arriba ahora lo tengo que meter por abajo es como me estoy viendo en el en el este en el vídeo pues no lo sé pero bueno estos también te pueden servir para muchas cosas son arrugaditos ¿vale? mira 9,99 y lo mejor de todo son los colores tan buenos que hay ahora te los enseño vas a ver mira opa también lo puedes llevar de pareo ¿eh? ay ay que se me cae ay que se me cae ahora mira bueno de pareo este no me gusta este no me gusta para pareo este me gusta para llevarlo así así me parece ideal ¿ves? así me parece ideal así suelto te enseño colores mira gris bugambilla colores tostados que hay marrón este color este este también y este también mira este luego tenemos negro azul marino negro azul marino y el azulón azulón también luego tenemos rojo fucsia mira rojo fucsia color este nude el color coral el rosita palo el color champán una especie de moradito un verde ¿ves? un verde azul claro y este color la verdad es que son buenísimos todos buenísimos buenísimos y ahora te voy a enseñar ahora ya me quito este y te voy a enseñar estos que son los de algodón los de algodón que son preciosos que se me asa que me asa de aquí que me estoy quedando sin batería sin batería estos son los de algodón también lo que os he dicho estos valen para pareo si quieres te lo pones así y te sirve para pareo que también es muy chulo y para lo que tú quieras llevarlo o así también o así que muchas lo ponen así pues bueno puedes ir imagínatelo en la playa y con un bikini no te me imagines así por favor bueno pues este oh se me ha enganchado a ver a ver bueno bueno que se me este se me ha se ha unido la etiqueta no sé bueno es igual no puedo ponerlo así no puedo ponerlo así mira que mono es que es muy mono porque ya veis te voy a enseñar un vestido acércame esto por favor te voy a enseñar un vestido para que veas como queda con un vestido esto esto que está aquí entero así como está eso gracias mira mira que mono queda ves bueno tenemos el bolsito también que es una monada ves con el vestido este que monos quedan estos que son como muy hippie longos muy monos bueno pues tenemos un montón de ese vestido también es muy bonito tenemos un montón te los voy a enseñando a todos pero no me los pongo porque si no es mucho tema mira este bueno es que y además están todos como muy enrollados por favor hoy que no va a poder ser no sé si te los voy a poder enseñar todos mira otro 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 entonces fresas estos valen 12 también 12 12 1299 mira los vamos a intentar subir a la página es un palizón pero vamos a intentar subirlos a la página vale otro hoy 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 otro ya sabéis en isabelpocino.com es la tienda online que tenemos para vender mira y luego la tienda física que está en la calle rollo esto es monísimo eh uy este que mono mira este en tonos marrones que bonito eh oye que son muy bonitos oh como me gusta me encantan chicas mira qué bonitos los vas a decir es difícil eh que está tu madre esperándote el pañuelo pero va a ser muy complicado tu madre y tu tía mira este también qué bonito aunque es el día de la madre hay tías que son como madres mira este este y ahora viene lo mejor de todo que os va a encantar mira esto así que no te vayas que ahora te pongo otra cosita que te va a gustar mucho y este eh es que son muy chulos son muy chulos bueno ahora me voy a poner uy es que se le ha enganchado la etiqueta mira ya mira ya que me voy a Marruecos jajaja ay me voy al desierto pues no va a ser que no que no me voy mira te voy a enseñar ahora lo que ha venido de los kimonos a ver me voy a poner por ejemplo este este porque porque han llegado kimonos y cuánto valen cuánto valen 24,99 mira los kimonos el cinturón no olvídate que es que el cinturón no vale para nada cinturón no nos hace falta para nada vale o sea que que me peine un poco hijas que se me queda todo el pelo bueno mira mira que me pongo agua y todo para salir en el vídeo para que se me echa va a afectar va a su bola el pelo va a su bola yo voy a la mía mira kimonos cuánto has dicho 24,99 los kimonos vale son súper bonitos bueno pues tenemos este vale os voy a dejar aquí otro en tonos verdes este vídeo va a durar no sé de qué va a durar y tenemos unas sandalias ideales eh chicas que no sé si os metéis en la página para las sandalias porque tenemos unas sandalias bueno bueno súper bonitas mira súper bonitas de verdad acabo muerta cuando termino de hacer los vídeos uy un poquito me podías ayudar y los chalecos mira mira que bueno pues no sé los chalecos están sin sacar a ver estoy grabando ya 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 mira ya te he dicho el cinturón va cinturón para nada mira esta misma no eh esta misma es muy mono mira me pongo otro ay dios mio este mira mira que monada que monada otro ay otro que voy aquí que no veas a ver toma vamos a parar un momentito chicas que le voy a dar a Silvia una cosa mira que bonito este mira toma mira eh es que me faltan los chalecos estaban aquí en una bolsa doblados y los tiene que sacar todos para que os los pueda enseñar muy bueno es que se me hace muy largo porque tengo que sacarlos todos de la percha mira el azul este es otro modelo vale es que hay varios modelos varios modelos que va a ser la locura la locura total mira este azul en tonos azules ya sabéis que esto para el bolso para llevarlo en verano y para ponértelo donde te venga bien que tengas un poquito de fresco super bien vale ya sabéis que yo soy la de los fríos yo en verano estoy mejor en verano lo paso muy mal pero no porque porque a mi el verano me encanta pero lo paso fatal por los sitios que hay aire acondicionado porque paso muchísimo frío mira yo sé que a la gente no le pasa mira que bonito este yo sé que a la gente no le pasa pero a mi si entonces yo tengo mucho frío y es horroroso entonces voy todo el día con cosas en el bolso pañuelos pareos vestos kimonos porque llego a un sitio lo primero que miro es el aire acondicionado donde está un restaurante lo que sea enseguida ya se ríen de mi todo a ver donde pues aquí no porque hace frío uy es que lleva el cinturón enganchado ay chicas como que más que lo preparamos todo ya está ahí tallas que no os he dicho tallas pues para 105 110 máximo 110 de pecho vale aunque no te quede cerrado pues te queda así te queda bien yo creo que hasta 110 más que nada por la cadera vale 105 110 ya te digo 110 máximo hasta ahí puedes ponerte lo que quieras espera que me voy a poner este que es azul y ahora me quedan otros muy monos también muy monos que os van a gustar ya verás mira otro hay alguno que no me quedo así como ahora luego la foto está así la foto por ejemplo ya está otro otro ideal también y la medida pues como todos sí 105 110 105 110 mira con piedrecillas eh ya lo ves venga vamos a por otro quedan pocos ya eh pero luego queda otra cosa muy chula muy chula que os la voy a enseñar que es lo que había en esta bolsa ya verás mira uy mira que mono que mono ya lo veis ¿no? venga vamos a por otro otro me quedan cuatro tres o cinco sí mira uy eh también muy bonito otro uff y ahora cuando termine mordo esto a comer porque yo cuando os publico yo me lo he hecho por la mañana mira este que bien queda con los vaqueros eh que mono pues hay uno de cada uno de cada o dos de cada como mucho eh te lo digo porque si te uy uff que lío madre mía si te interesa vas a tener que que eso que correr para que no te quedes sin él si te interesa si no te interesa pues no corras nada y ya está mira el verde ya está u otro bueno madre mía estoy mata matada otro mira que mono este en tonos marrones que 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 tierra colores tierra y eso eh que chulo ahora pues ahora pues marchando solo queda uno y lo que os iba a enseñar lo demás que hay dos modelos ya verás y este mira y llevamos 20 minutos o sea un vídeo largo o no lo siguiente mira eh venga ahora me pongo los chalecos los chalecos bueno mirad los pañuelos eh mirad los colores que monadilla que monada los cortitos los de 9,99 los kimonos 24,99 y ahora me voy a poner los chalecos que me van a quedar pequeños seguramente pero yo te enseño todos los chalecos pero a mi me da que no me van a valer uff me he puesto un orfidal hay un orfidal yo yo un ibuprofeno mira mira estos son para 105 máximo para mi talla 105 porque se llevan sueltos con lo cual bien este lo veis uno así mejor pero sueltos por favor ya está este está haciendo este modelo este es que así veis los modelos ¿sabes? porque si no hay dos modelos distintos y este es un modelo mira este también que bonito así mira que bonito ahí otro venga a ver ya están todos colgados uff que bien ya están todos colgados chicas uff otro venga que vamos vamos para allá uy este este es de color con el granate no veas no veas como queda este con el granate mira ahí otro ¿este me lo he puesto? ahora me he enganchado uy ahora me ah ya está bueno y ahora me voy este es un modelo y ahora me voy a poner el otro modelo ¿no? sí solo he venido cuatro colores del otro modelo tres mira ya también qué bonito ahora el otro solo hay tres no que tengo tres ah pues es lo que te decía estaban dos colgados para hacerme una idea me queda uno en la mano y esto ah vale aquí estamos dame toma ya está este no sé si me valdrá este modelo a ver sí sí mira otro modelo otro ya quedan solo dos chicas solo quedan dos dos los torlenceros 14,99 ¿vió los chalecos? eh creo esperad creo que eran 24 19 hay que no sabemos el precio pero bueno lo pondremos en la página web el precio y este me falta este también ¿no? sí y este vale pues me faltan dos pues ya está y ya os ponemos el precio ¿vale? lo ponemos aquí ahora nos enteramos del precio y lo ponemos mira otro y el último chicas ah que hay más hay más no se acaba nunca el penúculo si te gustan los chalecos no se acaban nunca pero luego hay uno de cada o dos de cada no te creas tú que puedes elegir aquí venga nada hija nada mira y ¿cuál me queda? este que acabo de desabrochar y el blanco es este oh pues eso pues no había nada sí, sí, sí abrocho hombre claro mira otro azul y ahora el último ¿este es el último? sí sí, sí este y este es el último ya está bueno chicas con este me despido os pongo el precio ahora cuando edite el vídeo esta vez no me he desnudado con lo cual no hay ningún problema de que enseñe mis carnes mis carnes gordas no hay problema así que mira y lo que disimula todo todo lo que vendo ¿eh? bueno un beso enorme os pongo precio de todo sabéis que podéis ir a la página web isabelpocino.com comprar y si no venía a la tienda en Zaragoza así que con esto y un bizcocho me voy adiós tengo otra colección pero ya no me da tiempo mañana más vamos a ver